Y ahora amigos, con verdadero orgullo, con admiración grande, con un gran cariño, producto de vieja amistad, pero sobre todo, producto de la admiración que tengo, como tiene México entero y el mundo entero, por el arte extraordinario del maestro Roberto Montenegro, uno de los grandes talentos que ha dado México, uno de los pintores bases de la llamada primera gran generación de artistas mexicanos inmortales, pues quiero nada más saludarlo maestro, con el cariño de siempre. Muchas gracias, yo quiero darle una pequeña opinión sobre esta pintura, sobre esta decoración de este maestro poliforme, que lo mismo hace un mural en Seguro Social, que en la Cámara de Senadores, que en Bellas Artes, con una contingencia extraordinaria. Aquí ha derramado su genio, porque ha hecho exactamente lo que ha querido significar en este centro de Televisión. Al felicitarlo a él, me permito felicitar a don Emilio Azcárraga, porque es un hombre, que además de la ciencia, le ha dado un empuje extraordinario al arte en todas sus formas. Maestro, me gusta mucho esa opinión de usted, ya usted, que es tan nuestro y tan mexicano, ha observado y ha dicho lo que vale el maestro González Camarena. ¿Le gusta algo especialmente de este mural? Me gusta el conjunto, me gusta todo, porque está hecho especialmente para lo que es. Ha realizado exactamente su deseo, y ha llegado a hacer exactamente lo que se necesitaba hacer. Maestro Montenegro, un abrazo, muchas gracias. Con nuestro gentil amigo Pedro Vargas y con los pergaminos estaremos el sábado.